Hola y bienvenidos a este programa Los Implicados. Un paso más en el empeño informativo de Mega TV y en su compromiso con aquellos que luchan por la libertad y la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en todos los países de Latinoamérica. Se trata de un programa noticioso donde la voz principal la tienen los implicados, aquellos que desde su país exponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Este es un noticiero hecho por ellos y para ellos. Así que entonces que comiencen los implicados. La agencia de prensa europea ha publicado un video de una iniciación religiosa a evacuar en Cuba, un acto que supuestamente es secreto y privado. Hoy analizamos con un practicante de esta religión que hay de cierto en esto y qué sé y por qué están aumentando considerablemente los iniciados de esta religión en Cuba. Nicaragua no aguanta más. Parece un título de una canción, pero es cierto. Las autoridades nicaragüenses aseguran que los viajes sin visa para cubanos estarían por terminarse. Ya le contamos por qué. Desde Cuba, la Fiscalía General reconoce que tienen prisión a 790 personas acusadas de participar en las manifestaciones del 11 de julio, de los cuales 116 tienen entre 16 y 18 años de edad. Terrible, pero cierto. Nicaragua está sufriendo una situación migratoria especial por la cantidad de cubanos que están arribando luego del permiso para viajar sin visa que le diera el gobierno de Ortega. La crisis ha llegado a todo el punto que en cualquier momento pueden cerrar esta facilidad. Conversamos ahora mismo desde Cuba con el periodista independiente Ociel Morales que está en Ciego Dávila sobre las consecuencias que esta medida ha tenido tanto para Nicaragua como para Cuba. Bienvenido Ociel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta hora con ustedes. Cuéntanos. Hay una euforia en Cuba. Dice que todo el mundo, muchísimas personas, no vamos a ser categóricos, están vendiendo lo que tienen, buscando dólares para pagar los pasajes para irse a Nicaragua porque los están usando evidentemente como un puente para seguir hacia la frontera de los Estados Unidos. ¿Es cierto esto? Mira, exactamente. Desde que Nicaragua anunció ante el mundo que aprobaba el libre visado para los cubanos, muchas han sido las personas que han tomado como única alternativa para solucionar la crisis que hay en el país, poder viajar y no solamente para llegar hacia Nicaragua, sino como un trampolín para llegar hacia los Estados Unidos buscando una mejora económica. Esto es una realidad que estamos viviendo, que la estamos sintiendo, cómo las personas están deshaciéndose de las cosas que tienen en sus casas, incluso vendiendo sus casas para poder llegar hasta este lugar y poder alcanzar el sueño americano que tantas veces han hablado los cubanos acá dentro de la isla. Están buscando dólares desesperadamente. ¿Puede ser esta la causa de que ahora mismo el dólar en Estados Unidos esté en 100 pesos por un dólar? Exactamente. Dentro de Cuba ha sido una cosa que ha venido en ascenso. Primero comenzaron con unos precios que superaron los 50 pesos moneda nacional, pero ya en este momento el dólar americano alcanza entre los 90 y los 100 pesos cubanos, que es algo bastante alarmante los altos precios que tienen que pagar las personas para poder cumplir este sueño. Es una cosa que afecta grandemente no solamente la vida de las personas, sino la economía que necesitan para llegar a estos lugares, a pesar de los altos precios que tienen que pagar por los pasajes para llegar hacia su destino. Pero lo que muchas personas no entienden, y vamos a tratar de que tú nos lo expliques, cómo las personas se arriesgan a perderlo todo y a ir a un país que ni es frontera con Estados Unidos, que está bastante lejos, y que no les garantiza bajo ningún concepto un estatus migratorio estable. O sea, usted llega a Nicaragua y le toca valerse por sí mismo y arrancar en una ruta, no sé, suicida casi, por momento. ¿Qué piensan las personas? No saben eso, están engañados, creen que hay otra condición en Nicaragua. A ver, existe una realidad. El pueblo cubano tiene un desespero inmenso por poder solucionar la situación que vive en este país para poder salir de la situación no solo económica, sino de la represión que viven a diario. Y estas son cosas que las personas no las tienen, las tienen claras, pero prefieren arriesgarse a perder todo, su casa, el nivel miserable de vida, perdonen la palabra, que tienen en este país con tal de buscar algún tipo de mejoría. Pero siempre, no solamente las personas mayores, sino los jóvenes principalmente, son los que desean a toda costa poder salir de este país. Y tienen ese deseo, que dicen que en cualquier lugar que estén van a estar mucho mejor que lo que pueden afrontar en este país. Muy a pesar de que saben que van a enfrentarse a algo que puede resolverse de alguna manera o que puede resultar peor para su vida, pero no les importa. El deseo de todos los cubanos y principalmente de los jóvenes salir de la situación en la que están viviendo en este país y por alcanzar ese sueño son capaces de cualquier cosa. A como dé lugar se van a ir entonces. A como dé lugar, la misión es irse. No importa si aquí, si allá tienen soluciones o no. Mira, esta noticia de que está a punto de cerrar en cualquier momento esta facilidad de viajar con visa, sin visa, perdón. ¿Esto ya lo saben los cubanos? ¿Qué opción tendrían entonces? A ver, hay varias especulaciones en las redes sociales a respecto del tema, pero los cubanos tienen muy bien claro que quieren salir a toda costa del país. No le importa que sea para Nicaragua, para el lugar que sea. Se comenta mucho acerca de un posible cierre de los libre visado para los cubanos luego de que varios miles de personas han tenido que pagar altísimos precios por estos pasajes y han decidido hacerlo a toda costa. Pero el cubano no solo ve como una opción a Nicaragua, sino que en este momento cualquier país, por muy difícil que sean las condiciones que tengan que afrontar en ese lugar, están dispuestos a ir hacia ahí, sea Haití, el lugar que sea. El problema de los cubanos en este momento no es el lugar para donde van a ir, sino es salir de Cuba, que es el deseo de todos los cubanos, que lo ven como la única opción a poder mejorar la situación que se está viviendo en el país. Muchísimas gracias, Ociel, magnífico periodista independiente. Estaremos tanto en esta situación porque lo cierto es que si se cierra Nicaragua no hay para dónde ir en este momento en Cuba. Y que muchísimas personas todavía están esperando su pasaje porque ya compraron el ticket, pero no hay vuelo, además de los altos precios que tienen. Muchas gracias, Ociel, seguiremos en contacto. Ahora vamos a otra noticia que nos está llegando de Cuba y que es impresionante. El régimen ha reconocido a través de la Fiscalía General que tiene 790 prisioneros por el 11 de julio y que de estos un gran porcentaje son menores de edad entre 16 y 18 años. Ellos dicen que el 20% tiene antecedentes penales y que no a todos los están sancionando igual de represivos, pero que se están cumpliendo todas las garantías. ¿Con quién mejor conversar esto que con Saily González, activista desde las villas en Cuba? Porque yo no me resisto a decirle Villa Clara a Santa Clara. Es Santa Clara, que es como se conoce siempre. Saily, bienvenida. Tú que has estado al tanto de estos juicios que han sido reprimidas en las afueras de los tribunales. ¿Qué te parece los números que se han revelado? ¿Coinciden con la realidad? ¿O crees que hay más personas presas que estos 790, que es un número respetable, que está anunciando la Fiscalía? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar por acá con ustedes. A ver, estos números que anuncia la Fiscalía vamos a entender que responden a los manifestantes del 11 de julio. Ellos me están contemplando, tal vez por ahí está la diferencia entre los que ellos declaran y los que declaran las organizaciones de derechos humanos en Cuba, como Cubalex, como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Justicia 11J, Prisoners Defenders. Ahí está la diferencia. Ellos simplemente están hablando de los manifestantes del 11 de julio. Estoy pensando, pienso que ahí no están contando a presos como Luis Manuel Lótero Alcántara, que no están contando a presos como Félix Navarro y Saily Navarro, que están siendo juzgados precisamente en estos momentos. En Jovellano. Allá en Jovellano. Matanzas. En Jovellano, Matanzas. Exacto. Precisamente lo que creo que ahí dedica la diferencia. No obstante, creo que las organizaciones de derechos humanos en Cuba han hecho un excelente trabajo. Nótese que se quedaron por debajo de la cantidad de menores de edad. Las organizaciones de derechos humanos hablaban de 45. Nos sorprende esta cifra de 55 niños presos políticos menores de 18 años. Nos sorprende también el descargo con el que mencionan que tienen 60 personas, 60 niños, porque siguen siendo niños igual, entre 18 y 20 años. Es indignante el artículo de la Fiscalía, pero a la vez sirve un poco para contrastar con las cifras de estas organizaciones. Y en este sentido es importante porque ese fue el primer reclamo de la prensa internacional acreditada en Cuba cuando les pedimos que cubrieran los juicios, que no tenían fuente de dónde contrastar. Bueno, ahí está. La prensa oficialista acaba de sacar un escandaloso resumen de lo que ha pasado con los juicios del 11 de julio. Entonces, podemos decir que este artículo, aunque esté maquillado y está reducido el número general de presos, es una respuesta a la presión internacional de que hablen sobre cómo está la situación de los juicios. ¿Lo ves así? Yo creo que sí. Yo creo que sí que se ha hecho. Además de que se le ordenó, se le encartó. O sea, se instó al gobierno cubano a presentar antes del día 7 un informe sobre las desapariciones forzosas que habían tenido. Este artículo de la Fiscalía, o sea, de Cuba Debate, donde habla la Fiscalía, básicamente responde a eso. Responde también, como decía, a la presión internacional porque no olvidemos que cuando se lanzó la campaña EFTURO, los juicios por acá, por Cuba, también se pedían juicios públicos y televisados. Y entonces, esto es una respuesta, fíjate que ellos no habían hablado de esto hasta el momento. Es escandaloso, es tremendamente escandaloso. Pero deja muy claro, dejen claro algunos puntos. Por ejemplo, el carácter político de estos juicios. Porque mientras hablan de que el 20% tiene antecedentes penales, también habla del delito de sedición. Que es un delito eminentemente político, un delito contra la seguridad del Estado. Aunque ellos dicen que no existen delitos políticos, estos delitos contra la seguridad del Estado son puramente delitos políticos. Mira, tú has estado presente en esos juicios. Tú has ido allí, no te han dejado pasar. ¿Cómo te cae entonces esta declaración de que todo se ha hecho acorde a la ley, respetando la legalidad? Todos los juicios han sido con respeto a la ley total. ¿Qué te parece esa declaración de la Fiscalía General? Por supuesto que es una manipulación más hacia la opinión nacional y hacia la opinión internacional. A mí me pareció extremadamente sorprendente cuando ellos dicen que se han recogido unas 500 y tantas quejas. O sea, unas 500 y tantas aproximadamente. Porque esto significa que básicamente ellos sí le están dando información a las personas que van a preocuparse por esos juicios. Cuando sabemos, y además fue, es por todos conocidos que yo personalmente, cuando fui a entregar unos AVEA Corpus el viernes antes pasado, pues fui detenida. Me llevaron para una unidad policial y iba a presentar cuatro AVEA Corpus de cuatro personas. Que mira, mira qué curioso. O sea, no fueron manifestantes del 11 de julio, pero perfectamente pudieran haber estado presos en estos momentos y su presidio hubiese podido ser presidio político. Entonces, sí ofrece, sí hay un contraste entre lo que están diciendo y lo que los hechos de los activistas y de las organizaciones de derechos humanos que están demostrando. Saily, te tengo que interrumpir momentáneamente. Quiero que te quedes conmigo para el próximo segmento. Son las obligaciones de la televisión. Tenemos que hacer un breve receso. Pero quiero volver contigo para hablar de la iniciativa que estás haciendo contra las tiendas en divisa, MLC, como se conoce en la norma cubana. Por favor, no te vayas. Y nosotros, al regresar, seguiremos ahondando en esta situación de la acusación de la fiscalía con respecto a los cubanos que tienen detenidos. Y además, veremos esta iniciativa que nos está presentando Saily con respecto a la situación de las tiendas en divisa que son su principal enemigo. Y además, veremos ese video que tiene tan preocupado a muchos religiosos de afro cubanos porque supuestamente esta iniciación que sale por primera vez en una agencia de prensa española debía ser secreta, privada, sin publicidad. Volvemos después de la pausa con mucho más. No se vayan.